Yo a la vida solo le podría agradecer, tengo poco pero basta para no perder la fe. Yo a la vida solo le podría agradecer, tengo poco pero basta para no perder la fe. Nada, una vez más, bienvenidos a todos los amigos amantes de la música, aquí a Freddy Romero Music y en esta secuencia de videos, sesiones, muy bien. Otro video es también suscribirte a mi canal de YouTube, Freddy Romero Music, después en Instagram también como Freddy Romero Music y aquí en Facebook como Freddy Romero Music. Muy bien, esto fue vida inicialmente, escuchamos. Un, dos, tres, dos. Ya, claro que estoy anclado, prima sobre mi pasado, tanto ha pasado desde que te fuiste sin regado. Mi mundo ha cambiado, mi discurso en curso, no tengo historia madre, nada de esto fue por gusto. Disfruto penas, apenas puedo dormir, un sueño que se aleje y mil promesas por cumplir. Escupo el duelo, mastico mi venganza, no quiero verte, me causas de más permuerza. Tengo una deuda frente al alba, si suenas por amor, no porque aquí sobre la calma. Basta, vete, busca, basta, yo busco paz. Si respiras, da las gracias que una vida nunca alcanza. Hago letras pa' que me guarden los números, tengo el porso lleno de mis cajas que uno uno. Nunca pensé pasar el hambre, quiso al hombre verse padre. Aunque duela siempre se vuelve al enjambre, padre, esta herencia nos conecta, por eso te mato en mi arte. Ven y disfruta del desastre, dejaste arena y arme el castillo más grande. Incluso hay una nena y aunque el tiempo solo pase, cosa que no entiendo, la distancia no separe. Deje pena aquí en el pecho y aunque el tiempo solo pase, sola por las noches, sin un Dios a quien rezarle. La zona emiso fuerte y aunque el tiempo solo pase. Muy bien, ahí está la obra, la pieza musical en su estado original, real. Nos sentamos, guitarrita y voz y comenzamos a fluir lo que salga. Lo que salga, comenzamos a improvisar. Primo Beat se fue y comencé a hacer mi chamba, que era ya comenzar a generar ideas de qué manera puedo llevar esto a un rap fusión con elementos peruanos también. ¿Por qué no? Porque a mí me encanta este tema de la fusión. Entonces, arrancamos con esto. Muy bien, me parecía que esta parte, yo a la vida, el corito, podía ir al inicio de todo esto. Entonces, decidí armar toda la pieza musical en 85 bpm, rap, cuatro cuartos y ya. Arrancamos con una introducción de guitarra bastante sencilla. Escuchemos. Muy bien. Y esta parte de la guitarra, pues efectivamente corresponde a esta parte del coro armónicamente. Entonces, quise colocar melódicamente, respetando esas armonías o esos acordes, ¿no? Entonces, me parece una buena introducción. Y en la repetición ya pude colocar rápidamente un beat de hip hop, el rap. Perfecto. Si esta parte instrumental correspondía a la misma armonía de la voz, pues obviamente tendría que encajar con la voz. Y eso es lo que va a suceder en un momento. Vamos a chequear qué más es lo que agregué en esta producción vida con Primo Beats. Muy bien. Aquí hay un sonido de mar. Escuchamos. Esto está muy bonito, pero me faltaba esto. Me parecía que las olas, el mar, representa bastante la palabra vida. Me parecía que era interesante poder colocar esta ambientación con estos sonidos de mar. Y además, vida, porque también representa al niño o a la persona que emprende recién la vida, ¿no? Entonces, me parecía que era importante esto que les voy a mostrar. Claro, era muy importante esta sonrisa. Bueno, esta es la sonrisa de mi hijo cuando era un bebé todavía. Entonces, ahí lo tenía guardado y lo quise utilizar para esta producción. Muy bien. Luego, esto parecía que esta parte, la parte justamente donde rapea, donde no es cantado, sino más bien tiene una cuestión de hablar las palabras y rimar mucho. Pero era la intención de esta parte, entonces, quise colocar guitarras acústicas y sobre una base armónica. Todo sobre mi menor, tonalidad de mi menor. Guitarras con cuerdas de metal, guitarra Taylor a la izquierda, guitarra Taylor a la derecha, grabado en dos momentos distintos, o sea, dos tomas distintas. Esta es la ecualización que se ha utilizado. Guitarra 1 a la izquierda, guitarra 2 a la derecha, aproximadamente 90 y 90%. Y nada más sencillo, he estado quitando en un K, he estado también quitando en 2K, en 200 Hz también, he estado atenuando y vamos acá. Seguramente dirá, oye, pero aquí estamos, ¿no? Terminando toda esta revisión, este momento de sesiones, puedes ir corriendo a chequear vida, ya la producción terminada, para que más o menos entiendas de qué estamos hablando, ¿ok? Y a esto le añadí un charango. Escúchame. Viene. Charango rajado. Eh. Muy bien, muy bien. Bastante sencillo, aparentemente, pero me tomó bastantes, varios meses, un par de meses, si no me equivoco, poder tomar estas decisiones, si iba con arpegio, si iba rasgado, qué acordes, si eran dominantes o no eran dominantes, ¿ok? Después de esto, ya se podrán dar cuenta que no hay muchos elementos, pero sin embargo, sí se tenía que pensar muchísimo cuál era la idea, ¿ok? Entonces, comenzó a utilizar sintetizadores ya en el bajo. En el bajo, en el bajo, vamos a poner bajo porque después vienen elementos que, que de alguna manera adornan, hacen crecer la producción, pero no hay más elementos, digamos, que determinen la armonía o la rítmica. Entonces, aquí está. ¡Suscríbete al canal! ¡El guaynito! ¡El guaynito! ¡Claro! Son detalles que finalmente... ¡Ahí están! Ok Luego se añadió unos sintetizadores interesantes también por cierto aquí Otro sintetizador y y y y y y y Esa chamba, escuchen Una más Y un sinte más Muy bien, vamos a escuchar con la guitarra Un, dos, tres, vamos Arpegios Claro, en síncopa Arriba A tiempo Síncopa A tiempo Síncopa No hay más ciencia Cuatro acordes, cinco acordes No hay más Y viene el solo de guitarra Un solo de guitarra ¿Dónde es el solo de guitarra? Acá está Otra vez el mar Y terminó Suspendido Qué bacán Vamos a terminar Vamos a colocar de ahora la voz Vamos a colocar la voz Entonces venía la primera parte Que era justamente lo que les había comentado Que era esta parte La introducción de la guitarra Ritmo Y esto mismo debería calzar ahora con la voz Yo a la vida solo le podría agradecer Tengo poco pero basta para no perder La fe En que puedo ser mejor que antes Yo a la vida solo le podría agradecer Tengo poco pero basta para no perder La fe En que puedo ser mejor que antes Claro y empezamos con el rap Con el rap Arrancamos con el rap Y para eso Como yo no puedo hacer redobles Como en el rock O como en la música que generalmente produzco Pues me tocó hacer esto Puedo ser mejor Estoy anclado Rimas sobre Puedo ser mejor Estoy anclado Rimas sobre Puedo ser mejor Estoy anclado Rimas Puedo ser mejor Que antes Claro que estoy anclado Rimas sobre mi pasado Tanto ha pasado Desde que te fuiste sin recado Mi voz no ha cambiado Mi discurso en curso No tengo historia madre Nada de esto fue por GUS Ya Disfruto Ok La primera voz Tengo Tengo una pista Específicamente para coros Tengo otra pista Específicamente Dos pistas para refuerzos ¿Qué son refuerzos? Bueno Son un término que se utiliza Cuando se repiten las voces Claro que estoy anclado Sobre mi pasado Pasado Un recado Mi discurso en curso Fue por GUSTO Nada Solo eso Ok Porque antes Claro que estoy anclado Rimas sobre mi pasado Tanto ha pasado Desde que te fuiste sin recado Mi voz no ha cambiado Mi discurso en curso No tengo historia madre Nada de esto fue por GUS Ya Disfruto penas Apenas puedo dormir Un sueño que se aleja Y mil promesas por cumplir Escupo el duelo Mastico mi venganza No quiero verte Me causas de más vergüenza Tengo una deuda frente al alba Si suena es por amor No porque aquí sobre el Claro Ahí está Pero nos falta algo Que de todas maneras Suma de gran manera Que es El charango Escuchen Porque antes Claro que estoy anclado Rimas sobre mi pasado Estaba acá Estaba acá Disfruto penas Apenas puedo dormir Es una canción donde Primo Beats Expresa toda la emoción de cosas buenas y malas De una situación interna de yo, de yo personal Donde tienes conflictos por solucionar, ¿no? De tanto amor quizás a un hijo y cosas que tienes quizás pendientes en la vida Entonces he tratado musicalmente de poder representar con mi música, con la música, las letras de Primo Beats Escuchamos Tengo una deuda frente al alba Si sueñas por amor No porque aquí sobre la calma Basta Vete, busca, basta Yo busco paz Si respiras Da las gracias Que una vida nunca alcanza Hago letras Pa' que me cuadren los números Tengo el bolso lleno De mi caja De uno a uno Nunca pensé pasar el hambre Quiso al hombre ver ser padre Un que duela siempre se vuelve al enjambre Padre Hasta ahí Hasta ahí Escuchamos Nunca pensé pasar el hambre Quiso al hombre ver ser padre Un que duela siempre se vuelve Un que duela siempre se vuelve al enjambre Padre Exterencia nos conecta Por eso es un temato en mi arte Venir y disfrutar el hambre Quiso al hombre Un que duela Muy bien Es así como suena esto Mucho, mucho, mucho Grupo Padre Un que duela siempre se vuelve al enjambre Padre Exterencia nos conecta Por eso es un temato en mi arte Venir y disfrutar del desastre Dejaste arena Y arme el castillo más grande Incluso hay una nena Y aunque el tiempo solo pase Por cosas que no entiendo Claro Esta parte con el telefonito Grande Incluso hay una nena Y aunque el tiempo solo pase Que no entiendo La distancia No separe Deje pena Tiene el pecho Y aunque el tiempo solo pase Y llore a solas por la noche Sin un dios a quien rezarle La sola emiso fuerte Y aunque el tiempo solo pase Yo a la vida Claro, aquí hay una dominante Justamente para volver al coro La sola emiso fuerte Y aunque el tiempo solo pase Yo a la vida La sola emiso fuerte Y aunque el tiempo solo pase Yo a la vida Solo le podría agradecer Tengo poco Pero basta para no perder La fe En que puedo ser mejor Claro, esto es lo mismo Obviamente que el coro Pero dicho de otra manera Yo a la vida Solo le podría Yo a la vida Solo le podría agradecer Tengo poco Pero basta para no perder La fe Aquí era con cinco Perdón, a tiempos Yo a la vida Solo le podría agradecer Tengo poco Pero basta para Y aquí Con las cinco pas Tengo poco Pero basta para no perder La fe En que puedo ser mejor Que antes Yo a la vida Solo le podría agradecer Tengo poco Pero basta para no perder La fe En que puedo ser mejor Y guitarra La fe En que puedo ser mejor Que antes Muy bien Guitarras y charangos Pues Tenía que grabarlos Yo mismo Estamos En pandemia Tengo el agrado Y el honor De grabar Para muchísimas Agrupaciones Muchísimos proyectos musicales Y Creo que Puedo de esta manera También expresar mi arte Entonces Escuchamos Sale a dos Sencillito Y una magia Por acá Reverb arena Con bypass No más Con un poco De compresión Un poquito De delay En Este En Semicorcheas Mejor que antes Bajamos Nada pasa Sin por qué Toman Clora Claro Claro Este Cloro Dije Claro Tenía que hacer Grabar Esta voz También En otra pista Diferente Ya que tenía A ver Cuántas pistas De voz Tengo Tengo Una Tengo Dos Tengo Tres Pistas De voces Más Los refuerzos Cinco Seis Tengo Este Pista Acá Siete Voces Ocho Voces Nueve Voces O sea Nueve Pistas De voz Aquí hay una décima Que decidí apagarla Porque creo que no No me funcionaba Y decidí apagarla Entonces Escuchamos Esta parte Claro Tiene un delay Bastante marcado Que en toda la canción No existe Nada pasa Sin por qué Toma tiempo Comprender Que la vida Es un instante Y antes que esto acabe Quiero ver Nada pasa Tu sonrisa por última vez Qué bonito Qué tierno Justamente en las letras De Originales Pues decía Esta parte Donde dice Tu sonrisa por última vez Tu sonrisa por última vez Y justo aquí hay un espacio Tu sonrisa por última vez Justo en ese momento Coloco la sonrisa Del niño Y creo que se completa De una manera Muy Donde aterriza el tema Donde emocionalmente Aterriza el tema Entonces yo creí Que era importante Esas risas Del niño A pesar de toda la producción Que se hizo Entonces Una chiquita Para el final Y antes que esto acabe Quiero ver Nada pasa Sin por qué Toma en tiempo Comprender Que la vida Es un instante Y antes que esto acabe Quiero ver Tu sonrisa Por última vez Qué acá Vida Vida con Primo Beats Y Freddy Romero Aquí es su servidor Pues quien puso Toda la parte musical Grabé las guitarras Los charangos Además Los sintetizadores Y es una de las cosas A mí que me encanta hacer Cuando se trata De fusionar Ritmos y géneros No veo No me cierro A esas posibilidades Y así que Encantadísimo Muchas gracias Un tremendo abrazo Para Primo Beats Muchas gracias mi hermano Ahora sí Hasta aquí Esta canción Vida Escúchenla por Spotify Por todas las plataformas Virtuales Gracias